Me enamoré de tus lindos ojos y el sacrilegio de tu mirar De tu cuerpo tan hermoso y la cadencia que tiene al andar Tu boca rosa me vuelve loco y al enredarme yo con tu pelo Si es una nube me vuelve loco y tus caricias me elevan al cielo Es que me siento como en la gloria, a mi mano sabe vente cuando tu pelo pasa Quiero tenerte a todas horas, que culpa tengo de quererte amar Yo quiero amarte hasta el final Me enamoré de tus lindos ojos y el sacrilegio de tu mirar De tu cuerpo tan hermoso y la cadencia que tiene al andar Tu boca rosa me vuelve loco y al enredarme yo con tu pelo Si es una nube me vuelve loco y tus caricias me elevan al cielo Es que me siento como en la gloria, a mi mano sabe vente cuando tu pelo pasa Quiero tenerte a todas horas, que culpa tengo de quererte amar Yo quiero amarte hasta el final Me enamoré, no te puedo olvidar Me enamoré de ti, no te puedo olvidar Me enamoré, no te puedo olvidar Tú eres mi cielo, mi tierra y mi mar Me enamoré, no te puedo olvidar Que en tu agua negrona yo me quiero saciar Me enamoré, no te puedo olvidar Porque el arte que tengo contigo la quiero calmar Me enamoré, no te puedo olvidar Quiéreme, morena linda, quiéreme Me enamoré, no te puedo olvidar Al pasar mi mano por tu pelo se doy Me enamoré, no te puedo olvidar Yo me sentí alegre, yo me llenaba de gozo Me enamoré, no te puedo olvidar Me enamoré de ti, no, no te puedo olvidar Me enamoré, no te puedo olvidar Desnudate que tu cuerpo quiero acariciar Me enamoré, no te puedo olvidar Me enamoré de ti, no, no te puedo olvidar En tu mundo y maje Vida mía dame todo Te quise con alma de niño Y tan grande fue mi cariño Vida mía dame todo tu cariño Mi corazón te reclama Si es a ti aquí en solo amor Vida mía dame todo tu cariño Eres vida, alma y corazón Y a ti te dedico esta canción Vida mía dame todo tu cariño Vida mía dame todo tu cariño